Aunque yo caiga, tú me levantas Aunque me pierda, tú me encuentras Cuando estoy solo, siento que me acompañas Tú eres mi pastor, mi Dios, mi todo Aunque hay dolores, tú me confortas Cuando me asusto, me tranquilizas Cuando mi vida se oscurece, me iluminas Tú eres mi Señor, mi Dios, mi todo Sobre mis llagas pones tu mano Y las heridas se van sanando Te doy mi vida tan imperfecta Eres mi victoria en mi universo Sobre mis llagas pones tu mano Y las heridas se van sanando Te doy mi vida tan imperfecta Eres mi victoria en mi universo Cuando estoy triste, tú me alegras Aunque me ignoren, tú estás conmigo Cuando mi mundo se derrumba Cuando mi mundo se derrumba, me sostienes Tú eres mi Señor, mi Dios, mi todo Sobre mis llagas pones tu mano Y las heridas se van sanando Te doy mi vida tan imperfecta Eres mi victoria en mi universo Sobre mis llagas pones tu mano Sobre mis llagas pones tu mano Sobre mis llagas pones tu mano Y las heridas se van sanando Te doy mi vida tan imperfecta Eres mi victoria en mi universo Eres mi victoria en mi universo